Me avisa cuando está sola Cuando se siente mal en lista para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa te habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar Me avisa cuando está sola Cuando se siente mal en lista para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa te habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar Ella se pega a mí y me enciende como si fuera un motor Me pregunta si me gusta y yo le digo que un montón Me pide que me acerque, que le cante mi canción Y yo le digo que me baile si se da la situación Oh wow Ella sale y me desconoce Quema como el fuego que se activa con el roce Tiene una mirada de asesina que fulmina Y si camina enfrente mío se asegura que lo goce Que no sé cuánto puedo aguantar sin verla Si me matan las ganas de salir para buscarla Yo pongo primera pisando el acelerador Y nos perdemos en la noche pa' encontrar nuestro calor Me avisa cuando está sola Cuando se siente mal en lista para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa tía habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar